Sí, obviamente, mi posición es totalmente favorable, ¿no? Realmente me pone contento que de una vez por todas empiezan a pensar en lo importante que es la salud de los jujeños. Obviamente esperando de que sea verdad. O sea, sin lugar a dudas van a contar con mi voto y con mi apoyo en esta sanción para esta ley, para comprar vacunas. Pero esperemos que sea verdad y que realmente se llegue a buen puerto con las mismas porque es hora ya que se haga un plan de vacunación para los docentes, para los policías, para el personal de salud, para el personal de riesgo y demás. Así que muy contento con la iniciativa del gobernador esperando que todas las fuerzas políticas lo acompañen. Pero así también, de la misma manera y como está el gobernador demostrando tanto interés por la situación pandémica, vamos a hacer un pedido formal para que suspenda las elecciones el próximo 27 de junio porque es una locura, ¿no? El mes más frío del año va a ser seguramente el punto más alto de contagio de la pandemia y además teniendo en cuenta el gasto de mil millones de pesos que implica la elección y teniendo en cuenta que 6 de cada 10 chicos en Jujuy no pasan hambre, creo que sería un despropósito realizarlas por una cuestión de salubridad y también por una cuestión de hambre. Así que aprovechando este oleaje de buena voluntad del gobernador de buscar una ley para comprar vacunas, vamos a pedir esa misma buena voluntad para que piense en la salud de todos los jujeños y no piense en lo electoral, ¿no? Bien. ¿Hay algunos aspectos del proyecto? ¿Ha podido acceder al proyecto? ¿Ha podido leerlo? ¿Ha tenido contacto con el instrumento que va a enviar Morales o todavía no? Sí, me lo enviaron vía PDF exactamente hace 15 minutos, así que estoy en ruta en este momento y lo venía revisando a medida que pasaban los kilómetros. ¿Hay algo que le haya llamado la atención particularmente? Hay una sola cosa, un solo puntito que seguramente lo vamos a estar observando mañana que es que se lo faculta al Poder Ejecutivo para que sí o también para a través de terceros pueda hacer la adquisición de estas vacunas. Es algo que me hace el ruido, me llama poderosamente la atención, ¿no? Porque uno puede ser el Estado por sí mismo el que la adquiera, porque tiene que buscar un tercero intermediario para la consecución del fin de esta ley. Seguramente mañana vamos a observar ese puntito y será materia de debate entre las distintas fuerzas para que se aclare o para que se modifique. O sea, diputado, pasando en limpio, usted y su bloque van a apoyar esta iniciativa, pero a su vez van a pedir que se posterguen las elecciones provinciales. Mire, eso, lo que estoy hablando es dicho personal. La mayoría de mi bloque está acompañando las políticas de Gero Morales, así que yo lo que hablo lo hago... Sí, obviamente yo cuando hablo de opositores no lo incluyo a Rivarola, eso está claro, digamos, ¿no? Bueno, perfecto. Entonces, dejando en claro esa diferenciación, sí, sin lugar a dudas, porque entendemos también la importancia de la gravedad de la situación. El 27 de junio va a ser seguramente los días más fríos del año, va a estar en un punto muy alto el nivel de contagios de la pandemia en la provincia de Jujuy y llevar a la gente, a nuestros ancianos, a nuestros jóvenes, a toda nuestra gente, a votar de manera masiva, sin lugar a dudas, va a ser un caldo de cultivo para el contagio. Sin tener en cuenta lo que te decía cuando empezaba la nota, de que las elecciones estas salen mil millones de pesos para el gobierno, o para la provincia, o mejor dicho, para todos los jujeños y jujeñas. Mil millones de pesos que podrían ser expuestos en otra cosa, ¿no? Como darle de comer a nuestros chicos. El dato que te tiraba es un dato certero. Seis de cada diez niños que tenemos en la provincia de Jujuy hoy están con hambre. Así que es lamentable la situación, es grave la situación, y creo que es a donde realmente tiene que estar mirando el Ejecutivo Provincial, más allá de lo electoral o más allá de los caprichos personales o intereses particulares que pudieran tener en materia política. La gente lo eligió justamente para administrar y gestionar ese tipo de cuestiones, y es hacia donde tiene que ir. Recordemos que en el mes de noviembre vamos a tener unas elecciones generales nacionales. Tranquilamente se pueden hacer ese mismo día, como se hizo casi a lo largo de la historia de la provincia de Jujuy, las elecciones provinciales junto a las nacionales. Claro, conversamos con Judith y con Claudia y decíamos qué bueno sería celebrar las elecciones con el 80% de los jujeños vacunados, ¿no? Sí, o con el 100%. Claro, en general sería el 100%, pero un promedio más que aceptable es el 80%. Sí, pero mira, Andrés, un millón de vacunas es lo que se va a aprobar mañana en la legislatura, Dios mediante, para que pueda adquirir la provincia para vacunar a los jujeños y a las jujeñas, alcancen de masía y de sobra para vacunar a todos y cada uno de los jujeños. Teniendo en cuenta que ya un gran número fue vacunado con las dosis que llegaban de nación. Así que también habría que dar el tiempo para la campaña de vacunación, para que pueda llegar a noviembre con los anticuerpos y de una vez por todas terminar con este bicho de porquería, ¿no?